La Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a través de su coordinación de extensión, organizó un recorrido por el sitio memoria del Estadio Nacional en el marco de la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos. Durante el recorrido pudimos observar las condiciones en las que se mantuvieron a las asilos detenidos, adentrándonos en los espacios y apreciando las fotografías e historia de quienes fueron víctimas de la violencia del Estado y del uso del Estadio Nacional como centro de detención y tortura. La visita conectó históricamente el proyecto político de la Unidad Popular, el quiebre que significó el golpe de Estado y el estallido social chileno de octubre de 2019. Para nuestra Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad de Chile, la relación con las geografías de la memoria histórica, son un eje fundamental. Conocer y conectar con los episodios pasados y recientes, con los relatos de las y los sobrevivientes en que el Estado violó los derechos humanos en nuestro país, es una misión y una responsabilidad de nuestra organización. La visita concluyó con el acceso a la escotilla 8, en la que pudimos sentir el peso histórico de los espacios, y conversar y abrazar el lema, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro.